El obispo de Neiva, Monseñor Florian Casas Ortiz, madruga cuatro días a la semana para cumplir con una labor que no es precisamente muy relacionada con su apostolado. Pablo César. Germán, en esas cuatro jornadas, Monseñor Casas recorre cerca de 30 kilómetros diarios en bicicleta, que asegura le permiten estar en completa forma para cumplir con todos sus deberes como pastor de la Iglesia Católica en el departamento del Huila. Esta es la cara que conocen en Neiva de su obispo, Florian Casas, la máxima autoridad religiosa del departamento del Huila. Pero tres veces por semana, Monseñor cuelga sus hábitos. Me ayuda mucho a mi salud mental, salud espiritual, salud física. Se viste de ciclista, se monta en su bicicleta en la madrugada y arranca su recorrido. Es una ruta donde sale mucho ciclista, es una ruta que no es tan congestionada a nivel del tráfico. A pesar de que sus pedalazos son guiados por el Espíritu Santo. Por medidas de seguridad estamos llevándolo y acompañándolo allá. El recorrido en ocasiones se complica, pero Monseñor saca todas sus habilidades para superar cualquier ascenso. Y a uno le toca ponerle pues el plato pequeño. Ya con el físico que tiene nos deja tirados. Después de terminar vuelve a sus labores para guiar a los fieles católicos de Neiva. Me ducho, me arreglo, me paso al oratorio a hacer oración. Y la oración me tonifica, me da la fortaleza para afrontar el día con cariño y con amor y servir a la gente. Mañana tendrá un duro trabajo, más complicado que cualquier cuesta que pueda encontrar en la carretera. Presidir la Eucaristía del Domingo de Resurrección.